La posición número 24, Dione Muñoz de Antioquia. ¿Y por qué en blanco y en negro? Y en linca y en la edad, la banda número 19, en estos momentos Antioquia analiza Parra, Sofía Arenas, Antioquia Bogotá se ven en Ipsi Cargenaz, Antioquia Mariana Ramírez, Mariana Ramírez también en Samantha Rincón, Antioquia, Antioquia se viene para la primera, en Sofía Arenas escoba, Antioquia para la segunda, Samantha Rincón, a ver quién toma la tercera con el número 15, Ipsi Cargenal como está, van pasando ya las damas al último, Peralte, Antioquia 1-2, el 1 y el 2 para la primera, Sofía Arenas, Samantha Rincón, número 15 para la tercera, Cárdenas, la deportista de Bogotá. Mariana número 20, se viene Rubírez, el cándado, la deportista de Bogotá Atlántico, Antioquia, Boyacá, Dianita Monterrosa, Lluverde García, Daniela Casaya, María Paulina Sorno, María Camila Cruz, ahí van pasando ya la deportista, a la segunda, tercera, recta en ese momento, la deportista de Antioquia número 7, María Paulina Sorno se viene número 24, Daniela Casaya, entrando con el número 44, se viene con el número 13, la deportista Adriana Monterrosa de Bogotá.